Y lo habíamos anticipado a comienzo del programa, hoy es miércoles de ceniza, comenzamos la cuarema previa a Semana Santa y estamos con María del Carmen Bazano y Eva Echemendi, ¿cómo les va chicas? Bienvenidas. Muy bien, muy bien, buenas tardes. Los referentes nos mandaron ahí del Santísimo, te digo, toto, vaya arriba. Miércoles de ceniza, lo decíamos hoy y desde nuestra ignorancia tratando de indagar en algunas cuestiones, pero acá vinieron las que saben en definitiva. María del Carmen, 40 días antes de la Pascua... 40 días antes de la Semana Mayor, que es la Semana Santa, entonces se comienza este tiempo litúrgico que se llama tiempo de cuaresma, que tradicionalmente se lo publicita como algo triste, todo lo contrario. Es un cambio en la liturgia, cambian hasta los colores de cómo se revista el sacerdote o los diáconos, que es color morado, es un tiempo un poco más tranquilo, más sereno. Este es el tiempo de cuaresma. Para reflexionar, ahora vamos a ver por qué. Bien. Y en el miércoles de ceniza, que es hoy, 6 de marzo para este año... Sí, también me gustaría que cuenten, porque hay gente que dice, ¿cómo no cae todos los años el mismo día? Siempre cae jueves y viernes siempre. Gracias a Dios el viernes cae jueves y viernes siempre, ¿viste? Sí. Eso es muy bueno. Pero bueno, tiene toda una aplicación. Está bien, toda una aplicación. Alguien dijo, tenemos una suerte, suerte, que siempre cae el viernes. Sí, sí, el año pasado, ¿te acordás que la gente decía, nos preguntaban eso? No, no, no. La Semana Santa se organiza siempre de mismo modo, pero previo a la Semana Santa, se va... En realidad hay una... es algo lunar, digamos, un calendario lunar. Entonces, bueno, decíamos, 40 días, hablamos del miércoles de ceniza, que es hoy, y en las misas de hoy, tanto de la mañana como la de la tarde, se hace un rito que es muy interesante verle el sentido. A ver, ¿cuál es el sentido? Es una crucecita que el sacerdote o el diácono marca en la frente de los fieles o de cualquier persona que quiera ir. Entonces, ¿qué está significando eso? Significa algo hermoso. Es decir, en el rito el sacerdote dice, sabes que eres polvo y en polvo te convertirás. O bien, otra fórmula, conviértete y cree en el Evangelio. Bueno, entonces, nos está diciendo algo, nos está diciendo, bueno, vive con Jesús. Eso es. O sea, es una imposición de las cenizas que te dice, seguí marchando por este camino, y la cuaresma es eso, un camino para llegar a la Semana Santa, a la Pascua. Con mucha esperanza. Es más, Monseñor Piroño decía, con sobreabundante alegría. ¿Por qué? Y porque lo que buscamos en realidad es conmemorar la muerte y la resurrección de Jesús que nos da la vida. Eso es todo. María del Carmen, la voz que están escuchando es de María del Carmen Bazano. María del Carmen Calá, permítanme para muchos, pero su apellido obviamente de soltera es Bazano. Y siguen juntos con Adolfo. No pasó nada, quédense tranquilos. No, hace como 50 años. Quédense tranquilos. Bueno, nada es, nada, ojalá sigan siempre juntos, pero bueno. María del Carmen, no, pero además recordaba esto, ¿no? Lo dijiste vos, la frase, el polvo eres al polvo volverás. Es un poco tomar conciencia también, ¿no? Recordarnos, decir, bueno, a ver, a esto vamos a volver, hagamos las cosas, disfrutemos lo que tenemos que disfrutar, hagamos las cosas bien. Es un recordarnos todos los años, ¿no? De acuerdo. Es como decir, la vida es corta. Corta, perfecto. No nos damos cuenta, a veces no lo mencionamos y los problemas los hacemos enormes cuando en realidad podrían llegar a ser insignificantes respecto de lo que nos va pasando. Y después, claro, Claudio, ahí lo que tenemos es sentirnos disponible para que Jesús nos acompañe. En este tiempo de cuaresma, que en realidad es muy sencillo, es vernos cómo nos sentimos, cómo estamos con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con los que están muy cerca de nosotros, con nuestra comunidad. Y ahí entonces hay una recomendación para esta época. ¿Y cuál es? La de ejercicios de piedad, orar un poquito más, qué hacer, mirarnos cómo estamos, qué errores cometimos. Seguro que se presenta, yo siempre digo, se prende un semáforo rojo cuando la comunicación con Dios no está. Cuando no soy amigo de Dios es porque algo está pasando. Y también algo muy importante es la ayuda. ¿La ayuda a quién? A frágiles, a débiles, la limosna sería. Pero en esto sí tenemos que tomar conciencia porque el Papa nos dice en esta carta que mandó para esta cuaresma 2019, la creación está expectante para ver qué hacemos nosotros, que somos hijos de Dios, para mejorar esta creación. Sabemos que vivimos en una época premiante, agresiva. Bueno, a nosotros nos toca ser, lógico, a nosotros nos toca serenarnos un poquito y decir, mirá, qué bien puedo hacer al otro, cuánto puedo ayudar, qué disposición. Es crecer un poquito, esta es la cuaresma. Esto vale también para gente por ahí agnóstica que nos está escuchando. Por supuesto. Sacando de lado la oración, que si el que no cree no va a orar, pero digo, todo lo demás es aplicable a todas las personas. Así es. Y el Papa, mirarnos un poquito, colaborar con nosotros. Te dijo, vos qué haces, y hago el bien. Ya está, es hacer el bien a los demás. Tal cual. Eva, perdón, con Eva vamos a hablar un poco en un ratito de todo el calendario de marzo, que por cierto es muy rico y variado, tanto en la parroquia del Santísimo Sacramento como en la diócesis de Azul. Pero volviendo al tema de la cuaresma, María del Carmen, el sentido que tiene en estos 40 días, vos hablaste, pero tiene un final que es, un final, entre comillas, que empieza la Semana Santa, el Domingo de Ramos, y ahí se van dando y que para Tandil además tiene una significancia especial, donde hay momentos también muy especiales que nos acercan a la muerte y a la resurrección de Jesús. Sin duda. Y además, durante este tiempo de cuaresma, se reza el Viacrucis, que es recordar los últimos momentos de la vida de Jesús, hasta que llega la cruz. En la parroquia del Santísimo se realiza, este viernes 8 comienza, 19.30, antes de la misa, y todos los viernes de cuaresma. Pero como el horario de misa va a cambiar en abril, entonces el Viacrucis se va a realizar 19.30 a partir del 5 de abril. Bien, perfecto. Si les parece, en el próximo bloque, charlamos un poco también de las actividades, de lo que se viene, las celebraciones del mes de marzo, que por cierto es mucho y variado, tanto acá en Tandil como en la diócesis. Así es. Bueno, Eva Echemendi con nosotros, Carmen Basano. Eva Echemendi es la, no sé si la recuerdan, cuando, viste que hablamos de calefacción, y los mandamos a hablar con Eva Echemendi. Es ella. Vino ella, y después tenemos un tema con el aire acondicionado, puede ser, tengo un problema con el aire. Tenemos. Tenemos. Ay, es ella. Es ella, porque la nombramos siempre, ahora se conoce. Sí, pero pensé que era otra, no pensé que era la misma. Es ella, es ella, y decir que no vino Hernán. Difícil de traerlo a Hernán. Difícil de traerlo. Bueno, pero seguimos charlando en el próximo bloque. Bien, seguimos charlando con Carmen Basano y Eva Echemendi. Hoy día miércoles de ceniza comienza la cuaresma, no la Semana Santa, como dije yo. Hoy comienza la cuaresma. Me corrigieron, porque María y Carmen, no, olvidate. Vamos a recordar Eva un poco la actividad de la parroquia del Santísimo Sacramento y del obispado. Sí, de la diócesis. Dios, sí, sí. Yo separé un poquito, primero iba a decir lo de la parroquia. Bien. Bueno, hoy miércoles de ceniza, ya lo comentó María del Carmen. Mañana jueves 7, primero aclaro un poquito. Hace unos años se comenzó a hacer una adoración eucarística permanente en la parroquia, que es durante las 24 horas en la capillita interna de la parroquia. Y los primeros jueves de cada mes se hace una adoración comunitaria. En este caso es este jueves 7 de marzo. Es después de la misa de las 20, ahora en marzo todavía. Ahí la adoración esa comunitaria se hace en la parroquia. Bueno, el miércoles 27 es la misa para la tercera edad a las 17 horas. El sábado 30, misa por los difuntos del mes a las 20 horas. Esas serían un poquito las actividades parroquiales. María del Carmen ya también comentó lo del viacrucis, que lo vamos a volver a decir. Sí, sí, para el final. Al final. Bueno, las actividades y celebraciones diosesanas. El sábado 9 hay una reunión de delegados de movimientos y nuevas comunidades eclesiales en el Obispado. El domingo 10 es el comienzo de las actividades de la Escuela de Ministerios, esto en el Seminario Diosesano de Azul. El día 16 es la festividad de San José Gabriel del Rosario Brochero. La fiesta del Cura Brochero. Que lo conocemos, exacto, como el Cura Brochero. Y es el patrono del clero argentino. El lunes 18 será la ordenación sacerdotal de Esteban Genuso en la Catedral de Azul a las 19 horas. El 19, Soledad de San José, esposo de Santa María Virgen. Del 22 al 24 son los ejercicios espirituales ignacianos, también en el Seminario Diosesano. El domingo 31, estas actividades que digo ahora son todas a Cantandil, ¿no? Es la peregrinación diosesana al Calvario de nuestra ciudad, peregrinación diosesana porque viene gente de toda la diócesis. También va a estar la convivencia inicial del movimiento de cursillo de cristiandad y el segundo encuentro diosesano de delegados, de movimientos y comunidades eclesiales. Eso sería todo lo de la diócesis y de la parroquia. Y si quieren recordamos entonces, durante toda la cuaresma, los viernes de cuaresma, es el día crucis que decíamos, que empieza este viernes 8 a las 19.30 horas, o sea, antes de la misa. La misa se celebra a las 20. Y durante el mes de abril, como hay cambio de horario de las misas, será 18.30 y la misa es a las 19.00 horas. Perfecto. Si les queremos, ya redondeando, queremos decir que cualquier tipo de información referida a la parroquia está en la Secretaría Parroquial el mes de marzo de 8.30 a 12 y de 16 a 20. También en Facebook, Encuentro del Santísimo, ahí se va publicando todo. Y muy importante también, la cartelera de la parroquia, porque es un trabajo que se va haciendo en forma permanente, alguien quiere consultar algo, va a la cartelera, pasa por ahí y se informa. Bien gráfico. Está ubicado en el atrio. Así es, en el atrio del templo. Donde saludan los novios. Ah, claro, saludarán en el atrio. Claro, ahí está la cartelera. Y no sabe qué es el atrio. Claro, pero viste, saludarán en el atrio ya más o menos te ubicas. Hay que decir que esta situación es de antes. Claro. No saludan más en el atrio. No sé, pero no hay más participación, me parece. No hay más casamientos, chicas. Sí, hay algunos casamientos. Pocos. Sí, sí, el domingo fue uno. Así que sí. Sí, sí, hay. No, no, quiero decir que hay pocos. Mucho menos. Mucho menos. Mucho menos, sí. Está bien, es verdad. Bueno, lo que queremos decirles es que pasen una bendecida cuaresma. Esto es lo que venimos a contarles. Y sí, en la medida de lo posible, quisiéramos renovar durante los próximos meses, en abril, que vengan otras personas también. Para conocer las actividades de abril. Esto que es para vivir mejor, ¿no? Lógico. La creación expectante. Acuérdense de eso. Nos espera. Gracias María del Carmen. Gracias Eva. Muy amables. Gracias a ustedes. Bueno, que sigan muy bien. Gracias por el espacio y... Al contrario. Eva Echemendi, María del Carmen Bazano, charlando con nosotros, bueno, sobre las actividades que hay en la parroquia del Santísimo Sacramento y en lo que es la diócesis también, con motivo. Hoy, de este miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma.